¿Se dan cuenta de lo rápido que pasa el tiempo? Ya ha pasado poco más de un mes desde el estreno de Avengers el juego final y estamos exactamente a un mes de Spider-Man lejos de casa. A este ritmo pronto vamos a estar viendo a los X-Men contra los Vengadores en el cine. Ojalá. En esta edición de las mejores noticias de la semana, hemos intentado resumir todo lo que se ha dicho en este inmenso mundo geek. Marvel Studios quiere que Loki regrese al cine. Spider-Man lejos de casa nos muestra algunos secretos en su promoción en China. Keanu Reeves está más cerca de unirse a los Eternos que nunca. El actor que interpreta al admirante Ackbar de Star Wars estuvo llorando decepcionado en el último día de grabación de Los Últimos Jedi. Todo esto y más en las mejores noticias de la semana. No olvides dejar tu like del infinito y suscribirte si todavía no lo has hecho. Así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. El regreso de Loki Ay, Loki, tanto que hemos llorado por ti. Como sabemos, Loki murió en Infinity War a manos del titán Loco Thanos. Y creo que no soy el único, esperaba Loki tuviera alguna nueva oportunidad de resucitar en Avengers el juego final. Es decir, que todo volviera a la normalidad y los personajes asesinados tanto por el chasquido como por otras circunstancias regresarán a la vida. Pero en Endgame nada de eso pasó. Bueno, solamente el regreso de todos aquellos que desaparecieron con el chasquido, dejando tanto a Vision como a Loki sumidos en el olvido. Pero la aparición de otro Loki en la línea del tiempo del 2012, escapando con el Tesseract, fue un rayo de esperanza para todos nosotros pues de alguna forma dejaba abierta la puerta a un futuro regreso. Ahora tal parece que Marvel Studios sí está planeando que Loki regrese al cine y no estábamos tan equivocados. Según varias fuentes, Marvel quiere explorar todavía el personaje, utilizando la línea del tiempo alternativa donde el dios del engaño escapó con la gema del espacio y nunca se redimió, pues no vivió los acontecimientos del mundo oscuro ni de Ragnarok. El regreso de nuestro querido Loki podría darse en la segunda temporada de su propia serie o en alguna otra película, pero lo que es seguro es que Loki convencional, el que fue asesinado por Thanos, no va a volver. Solamente van a encontrar la forma de trabajar con esta otra versión. Una solución que no me llena de satisfacción, pero que de alguna forma va a calmar nuestras ansias. ¿No sería mejor que experimentaran con alguna especie de resurrección o reencarnación como en los cómics y el Loki de la línea original volviera la vida en otro cuerpo como el de una mujer o un jovencito? Deja en los comentarios qué te parece esta curiosa noticia. Spider-Man lejos de casa revela nuevos datos Hoy estamos exactamente a un mes de la llegada de Spider-Man lejos de casa al cine, y cada imagen o spot nos revela muchos nuevos datos relevantes para entender qué es lo que va a pasar. En esta ocasión ha sido publicado un video en China donde se muestran imágenes inéditas al menos para nosotros los americanos o occidentales, donde podemos ver algunas cosas interesantes. En primer lugar, nos encontramos con Peter Parker trabajando con la tecnología Stark, y descubrimos que fue él mismo quien diseña el traje rojo con negro que ha aparecido en toda la promoción de la película. También se puede apreciar una clara referencia al traje Iron Spider original de los cómics en un holograma. Este probablemente haya sido un prototipo creado por Stark para Peter o quizá un rediseño realizado por el mismo adolescente. Después vemos cómo Peter utiliza otro artefacto de Tony, las conocidas gafas que utilizó en diversas películas. Estas tienen una funcionalidad increíble, pues le permiten acceder a los mensajes y demás información de otros dispositivos simplemente con verlos. Al parecer la película nos va a intentar mostrar cómo Parker comienza a tomar poco a poco el lugar de Tony, aprendiendo a utilizar su tecnología y mejorando los diseños de su mentor. Diseños alternativos de Marvel Studios Siempre es divertido conocer cómo pudieron ser los personajes que tanto nos gustan, pues estos pasan por un montón de procesos antes de llegar a la pantalla grande, y en esta ocasión han sido liberados dos conceptos de personajes de Endgame, los cuales lucen muy diferentes a su versión final. El primero de ellos es Thanos, de una edad mucho menor al que conocemos, una versión joven del titán en compañía de su familia de Eternos. El diseñador dijo que le habían encargado esta imagen, donde un joven Thanos lucirá devoto junto a su familia. Es curioso ver cómo siguiendo la trama de los cómics, Thanos es realmente un mutante de la raza titán que luce muy diferente a sus familiares. También tenemos algunos diseños alternativos del traje de Capitana Marvel con casco. Estos pudieron ser la adaptación del casco de los cómics, los cuales no son tan fieles al original como el que terminó por ser elegido, pero lucen muy bien sin el tomahawk. Deja en los comentarios qué te parecen estos diseños alternativos. Robert Pattinson es oficialmente el nuevo Batman. Esta noticia no es de último minuto, pues ya hace un par de días que se anunció en todas las redes sociales, pero al no haber tocado el tema en ningún video, parece una oportunidad muy buena para explicar cuál fue el proceso de elección del actor. Matt Ripps al escribir el guión ya se había hecho la idea de qué actores les gustaría ver haciendo de un joven Batman. A pesar de no tener la intención de contar una historia de orígenes, quería una etapa del héroe donde todavía no fueron expertos en el área. Desde el principio, el director y escritor consideró a Robert Pattinson para que tomara el rol. Su equipo se puso a descartar otros candidatos mediante el casting. Al final solamente quedaron Nicholas Holt y Pattinson, y hace una semana, una prueba ante cámara con el traje de Batman puesto fue lo que llevó a los ejecutores. a tomar la decisión final. Robert Pattinson fue el adecuado para el papel, pues tenía una forma especial de actuar con la mirada, elemento que sobresale bajo el traje de Batman, y ahora ya ha firmado y tiene garantizado el papel. Actualmente está comenzando su entrenamiento físico para estar listo para el rodaje que inicia a principios del 2020. ¿Y a ti qué te parece esta elección del nuevo Bruce Wayne? Déjalo aquí en comentarios. Keanu Reeves llega a Marvel Hace algunos videos les contamos que existía el rumor de que Marvel tenía la plena intención de hacerse con el actor Keanu Reeves para su universo cinematográfico, pero que no se había logrado concretar nada por el momento, pues John Wick no permitió que grabara como el villano de Capitana Marvel, John Rock. Pero ahora MCU Cosmic, la página dedicada a difundir rumores de Hollywood, ha asegurado que tendremos pronto a Reeves en Marvel. Parece que en estos momentos ya existen conversaciones entre los representantes del actor y la compañía, aunque no han firmado el contrato. Al parecer, el personaje que puede interpretar nuestro querido actor sería del antagonista principal de Los Eternos, el primo de Icarus. Y de ser positiva la respuesta del actor ante la propuesta de Marvel, estaríamos viéndolo en acción en el 2020, junto a un gran elenco como Angelina Jolie y quizá Luke Evans. Deja en los comentarios si ahora sí te emociona la película de Los Eternos, porque yo ya encontré motivos para verla. Otro actor decepcionado con la nueva franquicia de Star Wars. Todos sabemos que la nueva saga de Star Wars ha sido un tanto decepcionante para fanáticos, actores, directores y, bueno, para todo el mundo. A pesar de tener algunos puntos a su favor, la franquicia ha venido en declive en estos últimos años. Y ahora echándole más leña al juego, tenemos las declaraciones del actor y titiritero Tim Rose, quien interpreta al personaje clásico El Admirante Akbar. Este mítico personaje lo conocemos desde la trilogía original, donde su participación, a pesar de no ser tan destacada, sí es un pilar en la trama. Y en el universo extendido de Star Wars, es decir, los cómics y libros posteriores a la trilogía original, sí tenía bastante relevancia. El actor ha declarado recientemente en entrevista que está molesto con lo que le hicieron a su personaje en la nueva franquicia de Star Wars. Después de él despertar de la fuerza, por la razón que sea, la longitud de la imagen o lo que sea, todo se cortó. Así que después de esperar 30 años para repetir como El Admirante Akbar, me decepcionó un poco el papel de Akbar en esa película. Así que en Los Últimos Jedi estaba deseando que le dieran algo más jugoso. Solo nos daban el guión el día que estábamos grabando esa parte del guión, así que cada día me ponía a trabajar sobre la marcha. Mientras pensaba, ¿hoy será el día en que Akbar recibe algo que lo involucra un poco más en la trama? Y miré mi guión y dije, oh, Akbar sale por la ventana. Bueno, eso es todo entonces. Aún no estaba muerto. Terminamos toda nuestra parte y me pidieron que me acercara a la cámara. Pensé, bueno, tal vez te den las gracias por ser uno de los personajes de la tradición y por haber dado 30 años y todo eso. Pero lo que hicieron fue darme un cartel del halcón milenario que tenía el día y la fecha, el número de la escena y me dijeron, ¿podrías mirar a la cámara y decir que es el final? Porque eso sería muy gracioso. Akbar miró a la cámara y dijo, se acabó. En realidad estaba llorando dentro del traje después de todo. Después de esperar que hubiera algo, después de saber que no iba a haber nada más. El último momento de Akbar antes de que lo guardasen en la caja fue una gran broma. Pensaron que no sería gracioso y esa era la escena de mi vida como Akbar. Oh sí, fue muy emotivo. Desaparecí por la parte de atrás y no pude aparecer ni 30 minutos. Además de todo esto, Tim comenta que había rodado una escena de muerte espectacular para su personaje en los últimos Jedi, pero que al final fue cortada y en su lugar, el almirante Akbar recibió una muerte sencilla fuera de cámara. Deja en los comentarios si estás de acuerdo o no con la tristeza de este actor y qué es lo que piensa sobre la nueva saga de Star Wars. Y eso ha sido todo por hoy, nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. ¡Suscríbete al canal!